La Fuerza Militares de Colombia y Ecuador realizaron la Jornada Binacional 2016, que benefició a 1.640 personas. La jornada se llevó a cabo en La Dorada, territorio colombiano en el Putumayo, y la Parroquia General Farfán, en la provincia de Sucumbíos, Ecuador. Con el propósito de transformar vidas, 34 médicos viajaron a la frontera de Colombia y Ecuador para mitigar las necesidades de sus pobladores. Gracias a la Fuerza Aérea, estos jóvenes voluntarios llegaron a Lago Agrio, en Ecuador, con medicamentos y especialidades como pediatría, ginecología y rehabilitación oral, entre otras, con el fin de brindar bienestar a los habitantes de la frontera. El primer día de la jornada se desarrolló el lado colombiano en La Dorada, Putumayo. La sede principal de atención se ubicó en un colegio que se convirtió en un hospital fronterizo. Durante la atención, miembros de las Fuerzas Militares estuvieron siempre presentes, apoyando en la logística y la organización del evento. Esto es muy importante, esta coordinación, y lo hemos hecho, tanto el Ejército colombiano como el Ejército ecuatoriano, hemos hecho esta coordinación con todas las instituciones del Estado. Esto para poder realizar esta acción binacional aquí en el sector de La Dorada y en la ciudad, en la población de Farfán, en el lado ecuatoriano. Tres locaciones diferentes ofrecieron no solo servicios médicos, sino también recreación a las familias. En compañía de miembros del Ejército se resaltó siempre la importancia de la educación de los niños, que son el futuro de las dos naciones. El Ejército son los organizadores fundamentales y siempre ha habido esos lazos de amistad con el Ejército. Ellos son la mano amiga de los ciudadanos y nosotros, por ejemplo, en Ecuador, gracias a Dios, siempre hemos tenido una excelente amistad con ellos. Trabajamos muchos proyectos también en beneficio de los grupos prioritarios de la mano. Entonces, excelente y agradecerles y decirles que ellos son siempre los héroes de nuestras patrias. El segundo día se realizó en la Unidad Educativa del Milenio Rafael Rodríguez Palacios, en la Parroquia General Farfán de la provincia de Sucumbíos, Ecuador. El gobernador de la provincia presidió la ceremonia de inauguración de la jornada en la Unidad Educativa, en conjunto con altos mandos militares de ambos países encargados de la zona fronteriza. Los habitantes, quienes estaban esperando para ser atendidos, también hicieron parte de la ceremonia oficial de apertura de la Binacional. Estas jornadas son producto de las decisiones, obviamente, del gobierno de Ecuador y Colombia en los encuentros binacionales que se hacen, en donde se establece que la presencia de las Fuerzas Armadas no solamente tiene que ser en materia de dar la seguridad, de cuidar la soberanía, sino también de relacionarse y vincularse a la comunidad para que vea cuáles son sus necesidades, gestione y articule con otras instituciones la presencia de otros servicios y puedan con ello beneficiarse. Una futura madre tuvo la posibilidad de ser examinada con un ecógrafo, que fue donado a la Fundación para brindar la asistencia necesaria en zonas rurales, donde las mujeres no tienen acceso a un control prenatal. Durante la jornada de territorio ecuatoriano, los niños fueron los más urgidos de atención médica, una necesidad que se reflejó en las filas en las que las madres con bebés en brazos esperan su turno para ver al pediatra. Porque el niño es golpear la cabeza y la niña tuvo un tratamiento y de ese tratamiento le duele la cabeza y le duelen los huesos. Por esa ayuda he venido acá, porque sé que están los médicos dándole esa facilidad a unos pobres, porque uno no tiene cómo a veces salir al pueblo a buscar la medicina, a buscar un auxilio. La medicina alternativa, representada por su chamán nativo ecuatoriano, estuvo presente en la jornada. Allí también asistió el Centro Regional de Adiestramiento Canino de la Policía Nacional de Ecuador. Con esta jornada binacional se fortaleció la institucionalidad y la presencia de la fuerza pública de ambos países, que trabajan para brindar seguridad y ofrecer mejores condiciones de vida a los habitantes de la frontera. El día de hoy quiero mandar un gran abrazo y un fuerte saludo a todos mis compañeritos, claro que sí, a la fuerza militar de mi hermano país, de Colombia, claro que sí. Canal Institucional, un panorama nuevo.